Del muy morro empecé yo este negocio No olvido vendí paletas pa' mi familia ayudar Acomodando piedras hacia monedas La vida no era muy justa y me tuve que aplicar Me fui para el otro lado, fui el primero Después me siguió mi hermano y la pudimos lograr Me dieron confianza en la alta cocina De una libra cada astilla, en calidad no había rival Hicimos leña por todito califas Los jefes me procuraban, cada día me pedían más Así me fui relacionando entre grandes Así es como llegué hasta donde estoy Hoy no me pienso rajar No todo ha sido bonito en el negocio Se ha atorado la carreta y la he sabido jalar Sacrificio es estar lejos de la tierra Donde vi la luz primera y apartarme de mi amar Pa' que a mi familia no le falte nada Y que las cosas siempre estén al millón Cerebro no ha de faltar Y nosotros somos los sementales de Culiacán Pónganse las pilas, le digo a mi gente En Caliente se hace todo, fallas no hay que reportar Saludos especiales a unos amigos Les digo mis camaradas, no duermen al cien estar Me ayudan y me limpian bien el camino A donde quiera que voy están conmigo Por si se quieren pasar Por cuestiones de business ando en Culici Socios de ligas mayores de palabra pa' chambear Nos movemos diario y sin hacer mucho ruido El ruido lo hace mi escuadra De gusto le hago tronar También truenan las ligas cuando ando alegre Me gusta echarle la mano a la gente En lo que pueda ayudar Está de más decirles de dónde vengo La unión hacia los guerreros Y ya les dije de más Mis zapatos son testigos de un camino Y aquí están de la medida Pa'l que me quiera juzgar Cualquier cosa aquí andamos bien pendientes Ya me vine a presentar Y pa' mi gente soy un gallo semental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!